Hola, 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 gracias, gracias a todos, gracias a todos, ustedes saben que yo estoy ronco y si hablan más, no se oye menos, bien, gracias a todos por estar una vez más con esta su cocinita, con su chef preferido, Wandi y Linda, que pues, vamos a volver a lo mismo otra vez, vamos a volver a lo mismo, no, 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 esta semana va a ser diferente, diferente, entonces su chef que está toda la semana con ustedes, hoy le tienen un invitado especial, pero es bueno que ustedes sepan que vamos a preparar en el día de hoy, hoy vamos a preparar unos guineos en salsa china a la terminor con camarones salteados, una pregunta, los camarones, ¿te lo trajo? Pero y, pero tú eres el encargado de suplir los suplementos alimentarios, el ahorro que tenemos de usted que lo está manejando, de usted que maneja el presupuesto, ahora yo traje los guineos y los camarones, ¿tú no lo trajiste? No, no, yo traje los guineos y el hielo y los camarones, te guardo esa oportunidad, ve y trae camarones, lo puede traer congelado, no importa, pero hombre de diablo que el dinero lo tiene usted, ¿cómo lo voy a traer yo? ¿Eh? No, no tengo, no tengo ¿Y el ahorro para el programa? Eh, eh ¿El préstamo que cogimos, el promipime? No, todavía no han desembolsado, no han desembolsado, bueno, desembolsaron ¿Y qué pasó? Pero mi abuela se enfermó, y la familia está primero Una pregunta, ¿a usted se le va a enfermar un familiar toda la semana? No, toda la semana no ¿No alcanzan un presupuesto? Linda, linda, linda No me diga así, le dije, no me diga así Porque cada cachet tiene un nombre Yo soy Wandy No Y le faltó el eslogan No Cocinando para ti ¡Ay! Con tu segmento de cocina, Cocina and Rubber. ¿Eh? ¿Cómo que Cocina and Rubber? Eso es en inglés. Cocinando para ti es Cocina and Rubber. ¿Quién le dijo a usted que en inglés eso es Cocinando para ti? No es eso. No, ¿usted no sabe inglés? Pero claro. Pues repítalo en inglés completo. Ok. Welcome to the TV, TV, TV gente, TV people. No, TV people, no. Welcome TV people. Por favor, bienvenidos sean todos a tu segmento de kitchen. ¿De kitchen qué? La cocina. ¿De kitchen? Kitchen es cocina, ¿tú sabías eso? Kitchen es la cocina. Ok. Y Chicken Pollo. Ok. Ajá. ¿Y Cocinando para ti? El Chicken, eh, Kitcheniando for you. Dígalo en español. Kitcheniando for you. O sea, Cocinando para ti. Usted debe lenguaje del cuarto curso, dígalo en español. Bien. Ahora venimos con nuestro invitado. Es un artista, es una estrella, es un humorista, es un muñeco. El tipo es un muñeco en lo suyo. Presentador también, animador, padre, madre, hijo, menos espíritu santo. Después lo es todo. Aquí está Andy Osorio. ¡Como está Linda? ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Muchas gracias, gracias. ¡Qué bueno que veniste ubicado! ¡Qué bueno! Sí, me dijeron. ¡Gracias! Linda, que Linda siempre está contenta contigo. Mira, mira, para nosotros es un maldito placer tenerte aquí. ¿Qué fue lo que dijo mamá Del vocabulario suyo en el programa Esos no son términos Ella me dijo que sea genuino No, 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 porque esto no es suyo Esto es rentado No, este programa no es suyo Entonces, Leondi ¿Qué vas a preparar para nosotros? ¿Qué traiste en tu mente para cocinar? Hoy pensamos realmente Hacerle honor a una de las Musas que hay en el país Que es Silvio Mora Queremos hacer una piña pelada No, vámonos con guineo Vamos con guineo Porque las piñas son del frutero Esto es pretado, esto es cemento Hay que devolverla mi amor Lo único nuestro es lo guineo y el hielo Lo guineo y el hielo Vamos a hacer hielo a la frozen Hielo a la frozen Es una muy buena opción Con guineo a la termidor ¿Cómo así? No, nosotros le ponemos un nombre Tú te cocinas lo que tú puedas No te comas el guineo Maldito mono No te comas el guineo Eres un mono Que no respeto No, no, no ¿Es así? No, no Leondi, dale No, yo no, pero porque yo No, no, para que él vea lo que un hombre Para que sienta la mano de un hombre Pero el que está peleando El que está zarándolo a él No, 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 no Respeta que tenemos un invitado especial Voy a hablar con mamá De que lleguemos a la casa Mi vida no es la misma Mi vida no es la misma Desde que tú estás al lado Vio que Que lo que estás Te vas a bajar el guineo Mi amor, pero mi vida Ah, pero este es el segundo invitado Pero a ti no te dieron la liquidación ya Del programa Me voy a decirle a producción Que por favor A los invitados le digan Que vengan desayunados ¿Eh? Ya tú cobraste la liquidación ¿Verdad? Que Ñeñeco es un mono Tú tienes un Ñeñeco adentro Tengo dos Yo como por cinco Ok, bien De a muñeco vamos Vale León, ¿y cómo te sientes Con tu nominación? ¿Qué sientes tú? ¿Quién crees tú? Nominación de qué? Nominación de qué? Adiós, al título urbano del año Él no está nominado Para el título urbano del año Es comediante ¿Es comediante? Sí, presentador Oh, oh Este es León, León León de Osoria León de Osoria León de en la casa León de en la casa No, no, no León de Osoria León de, gracias El papá de los muñecos Ok, entonces ¿Cómo te sientes Como padre de muñecos? ¿Cómo tú te sientes Con tu nuevo trabajo ahora? Me siento feliz Me siento feliz Mi amor Eso no se pela con cuchillo Para que se vea bonito Para que la gente Para que se vea Para ganar tiempo Para que le coja más tiempo Como con los palitos Rundema Mira, te sientes bien Te sientes bien Sigue con los palitos Me siento contento En el programa En el nuevo formato Que estamos trabajando Que es en Divertido Con Jochi Santos Te pagan mejor ahí Bueno, me están pagando A lo mejor O sea, en la otra No te pagaban No te pagaban Me pagan mejor Ya Te pagan mejor Ya, eso es Eso es bueno saberlo Sí Mira, mira, mira Te sacaron el gato a ti Mira A ti te sacan el gato Y se mollaron más grande Que el otro Mira, entonces No te pagaban Donde tú estabas Sí, no, ¿qué pasa? Poco Eso es lo que dijiste No, yo no he hablado de eso Que ahora sí te pagan No, yo no he hablado de dinero Ok, ok, ok Te pagan mejor Me pagan mejor Mejor Más te pagan Y trabajo menos Trabaja menos Trabajo menos y me pagan más Y en la otra Tú trabajabas más Trabajabas más ¿Qué hacías en la otra? Yo era presentador Presentador Imitador Imitador Humorista Humorista Rapero Rapero Hacía las intervenciones En los segmentos Intervenciones en los segmentos Pero me quité de hacer entrevistas Te quitaste de hacer entrevistas ¿Por qué? ¿Por qué? Te fue mal en una ¿Por qué te quitaste de hacer entrevistas? No te puedes estar entrevistando En este país Pero ¿Por qué? Y si yo digo Vamos a entrevistar A qué sé yo A DJ Sammy Ajá Y él va a estar amaneciendo En una fiesta Sí Y llega de la fiesta Para acá ¿Y qué tú estás diciendo? Que ven ya fue de una fiesta Yo no he mencionado un hombre Pero yo sí Mira Mira yo en Villaguana Yo llegué a ofrecer No, no, no Tú tienes que recordar Que viniste a cocinar A cocinar A cocinar Bien Entonces dime algo Fue a raíz Entonces de la entrevista Que le hiciste a la joven ¡Ey! ¿Qué va a hacer? Vengo con más hambre De la televisión nacional Lo tenemos aquí Y solo son los guineos Qué privilegio el de nosotros Bien Entonces Tú dices que fue a raíz De esa entrevista Entonces Que tú saliste del programa O a ti te cancelaron Siempre hay rumores Tú sabes Yo realmente Tomé la decisión De salir Del programa Tú dices Que aquí hay hambre Pero tú tienes hambre No, no, no Estoy dando el ejemplo Estoy dando el ejemplo Pero ¿Por qué tú renunciaste? Porque entendí Que era como el momento En el que Ya yo tenía que Salir a O sea Tú entendiste Que cumpliste el ciclo Después de la entrevista De Benja No, lo había entendido Realmente hace un tiempo Pero no quería No quería Quizá por compromiso Porque me sentía cómodo Con el elenco Entonces se presentó Ese asunto Ese infase Y yo Quizá no sé Si cometer el error O cometerla O de buena forma Dar la cara Para que la gente Vea que no fue algo Que quisimos Cuando te pasa Esa situación Eso que te sucede A ti Tus compañeros Tus compañeros Te expresaron solidaridad Te llamaron Te dijeron Estamos contigo Te apoyaron Hicieron eso ¿No? Algunos sí ¿Quiénes? ¿Quiénes lo hicieron? Algunos, algunos ¿Quiénes lo hicieron? René estuvo siempre activo ¿Quién lo hizo? Todo, todo Todo Ahorita alguno Ahora todo Tú no puedes mentir Tú está en el camino Sí, sí, sí Tú también No, yo estoy en el camino Pero yo cojo mi paradita Ah, y yo estoy recogido Pero me quito un pincho De vez en cuando Daniel Salgo ¿Te llamó? Daniel Eusita ¿Te llamó? ¿Me llamó? ¿Te llamó? ¿Para qué? ¿Me llamó para desearme suerte? ¿Para desearme suerte? ¿Te llamó del porque Te vio donde es Hochi? Bueno, sí Sí Mira, el caso de Hochi Si tú llamas ¿O te llamaron? Hay gente que cree Que yo tenía Hay gente que cree Que yo tenía Como todo amarrado No, realmente no fue así Cuando yo decidí salir del programa Fue realmente porque yo quería Tomarme un descanso Y quería aprovechar Y bueno, vamos a aprovechar Los domingos Para yo compartir Porque yo soy muy familiar ¿Y entonces ¿Por qué no te tomaste el descanso? Porque saliste a trabajar Mi amor Me llamaron Y me ofrecieron un dinero ¿Quién? Eh Y si me llaman Y me ofrecen un dinero Y me dicen Y llegamos a un acuerdo Que Hochi ¿Te ofreste? No, Riki, Riki Hochi te ofreste un dinero Oye, originalmente Yo trabajaba donde Hochi Yo no trabajaba Yo primero trabajaba donde Hochi En donde Hochi Yo iba Y lo que me pagaban Era por participación Pero cuando me llaman Deseable español Me ofrecen un sueldo Yo recuerdo Recuerdo Tú tenías una relación sentimental Con Jenny Blanco Sales de de tremo en tremo Te metes con Nasla Te metes con Nasla Te metes con Nasla Porque tú has ñeñequeado Muchas mujeres del medio El ñeñeco sí Tú le has hecho ñeñeco A él y todo A él y todo Tú la has ñeñequeado Él y todo es buena Tú la pusiste a hablar A él y todo Ella es buena gente Y ahora es divertido Porque esas que están ahí Tan Taveras Adiertas Tan altas Pero hay una que me dijo Que tú te tiraste No voy a hablar Porque estamos en el aire Pero me le tiré No, no En oración no Hubo una que me dijo Sí, él dice esa cosa Cuando está lloviendo Él tira Mira Mira A propósito de No te nominaron ahora Como comediante del año No, no ¿Qué pasó? Tú sabes que Pero no fue su culpa tampoco ¿Eh? No fue tu culpa Pero a ti tampoco te nominaron No, no, no No, eres cocinero Sí, sí Ah, que lo que cocinero Hoy tú no lo vas a nominar Como cocinero A ti, a ti, a ti ¿Por qué no te nominaron? En el caso tuyo ¿Por qué no te nominaron? ¿A qué se debió? Porque eso es de ellos Este premio es de esa gente Este premio Ah, es de ellos Cuando no te nominan No, y ellos Cuando te nominan Es tuyo También es de ellos Lo que yo digo Es que usted tiene que aprender Que si usted lo nomina O no lo nomina Si te nominan Gracias Si no te nominan Siga ahí ¿Tú le estás tirando puya a Fauto? A Fauto Mata ¿Tú le estás tirando puya? No le he dado seguimiento A Fauto últimamente Dice Fauto Que para que te nominan Hay que presentarse en arroz ¿Cómo? Ah, pero eso es que Fauto Se vuelve lo que empieza a hablar O sea que Fauto No puede beber Y vive bebiendo bien Dice Fauto ¿Por qué Fauto dice Que para que te nominan Hay que presentarse ¿Tú estás comiendo guineo? ¿Eh? Monería mía Dime ¿Qué es por qué? Son cosas que quizás Hay gente que no tiene Quizás la capacidad De frenarse la lengua Y suelta Lo que le llega a la cabeza ¿Tú sientes que Fauto Un deslenguado? No he dicho eso No te pregunto ¿Y el hermano? ¿Y el hermano qué es? ¿Samuel dijo que tú no eres comediante? Ay, el hermano de Fauto El hermano de Fauto Que tú lo que eres Un brega muñeco Que tú no eres comediante Yo quiero Yo lo que quiero Es que ver a alguien Parado en un escenario Con un muñeco No a él A cualquiera Que vea mi trabajo Como algo fácil de hacer A cualquiera que se pare Con un muñeco Donde sea Tú metiendo mano Metiendo mano literalmente Mira No vamos a ver Eso que tú es televisión No se puede Eh, mira Dicen que tú cobras demasiado Un humor Ajá Me va bien No, no Que tú cobras mucho Que tú cobras más Que Juan Carlos Picharlo No, no sé ¿Cuánto cobras Juan Carlos? Dicen que tú estás cobrando 120 No, no Tampoco No, no he pasado No he pasado de 100 Si tú cobras 120 Vamos a poner que no has pasado de 100 Tú llegas a 90 ¡Esta es mi amor! Mi amor, mi vida Esta mujer es como loca Bueno, ella tiene anemia Toma mi amor Come azúcar, mi vida Que ella es anemia Que es bueno que ella coma Dime una cosa Tú tienes un show Con este muchacho El Nagüero El Nagüero Y Manolo Y con Manolo Zuno Muy bueno Están matando la liga los dos ¿Cómo? Sí, son buenos Me dicen que nominaron a uno y al otro no Yo les creo que el otro es que debe estar nominado ¿Verdad? ¿Cómo así? ¿Tú entiendes que el que está nominado no debieron nominar? No ¿Entiendes tú? El otro es que debería estar nominado Díselo 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 Vamos a seguir preparando los guineos ¿Qué es esto? Le están cayendo dos al otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eso es leche, mi amor? No, yo no quiero leche Tú tienes un show ¿Dónde está el show que tú tienes? El show que tenemos Esos dos caballeros Que deberían nominarnos los dos juntos Porque ellos son como una dupla Sí, sí Porque el único más viejo de nosotros tres que vamos a estar en este grupo es el tal Manolo Pero cuanta historia No le mientas a la madre por eso Ya me he dicho ¿Y tú le vas a mientas a la madre por eso? Él tiene derecho de ser Ellos no deberían juntarse para que lo nominen de cualquier manera Porque mira como nominan a Raymond y a Miguel ¿Y qué tú quieres decir con eso? Que si se juntan ellos dos Que Raymond y Miguel no debieron estar nominados, ¿entiendes tú? Tú estás diciendo vaina que yo no he dicho Pero eso es lo que te dice, responsable Yo no he dicho eso Y después te echa para atrás Yo lo que estoy diciendo Tú dijiste, mira como nominaron a Raymond y Miguel O sea, ellos no debieron estar nominados Sin hacer ya sí Ok, ya sí, míralo, míralo Así 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 O sea, tú estás de acuerdo que nominen a Juan Carlos y a Raymond y Miguel no Yo estoy de acuerdo con que nominen a cualquiera que nominen Porque es la percepción de los cronistas de arte Pero Dios mío, pero yo tampoco ¿Qué pasa? Dime una cosa Entonces, en la categoría comediante del año pastiz, ¿quién gana? ¿Quién debe ganar? ¿Quién se lo merece? Entiendes tú Un baño espontáneo ¿Eh? Un baño espontáneo que tú dices Pero una pregunta ¡Que lo diga espontáneamente! Pero una pregunta ¡No lo presione! ¿Usted tiene algún candidato? Dentro de los nominados Bueno ¿Cuál usted quisiera que gane? He oído como que al Manolo No, no, no No es al Manolo Ese no va a pasar ¡No! No me digas A los tutores ya Donde quiera que yo pregunto Y por calidad humorística debería ganar el tal Manolo O sea ¿Verdad? O sea que debería ganar el tal Manolo Si es por eso Y si no es por eso, ¿quién debe ganar? Si no es por eso Que sea lo que yo elijo Espontáneamente Espérese Espérese Sabes que eso es espontáneo también No lo presione Porque ahí Que están eligiendo Hoy están votando Hoy, hoy, hoy Un buen día Un buen día Hay que votarse hoy Mira Hay que votarse hoy Mira, pero una pregunta ¿Tu programa está nominado? ¿En el que tú estabas? El programa en el que hemos estado trabajando fuertemente Está nominado Divertido con Jochi Muchísimas gracias No, tú no te toca de ahí El anterior a ti no te toca de ahí Tú nominado No, pero tú no puedes ir Y aquí se habla español Cuando digan Que el ganador es Divertido con Jochi Va a subir adelante Una pregunta Y cuando digan el ganador es Más Roberto ¿Qué tú vas a hacer? Claro, porque tú crees que va a ganar más Roberto No, yo te pregunto Cuando digan ganador Más Roberto ¿Qué tú vas a hacer? No, yo veo Aunque como Robertico no te cae bien Yo no he dicho eso Como aquí no te cae bien Robertico Tú siempre le has tenido Atención Roberto Ángel Salcedo Ya Déjame tirarle el polvo a cabo ¿Por qué tú no simpatizas Por Roberto Ángel Salcedo? ¿A qué se debe? Yo no he dicho Tu odio Tu odio ¿A qué se debe? No, no, no Que hable puntualmente Que hable puntualmente Yo no tengo odio por nadie Yo tengo paz en mi corazón Para todo aquel Es verdad que tú eres cristiano Pero con días libres De la secreta O sea, tú lo vienes de carita Literalmente soy de la secreta Porque yo sabía que Manolo Era cristiano De lunes a jueves ¿Cómo que era? De lunes a jueves Ya tú se quitaste ya No, él es cocinero Perdón, Manolo se quitó Sí No, él sigue Él creen Dios Porque según una insulta Que le dieron Dije que él me quitó Ah, sí, tú supiste Que Chedi se lo almorzó ¿Cómo se llevan ellos? Porque yo lo vi Que ella se metió a una cabina Me dice que esa gente es un enemigo Dije que ella se incomodó Porque el Manolo le cogió el parqueo Sí, comenzó por ahí Comenzó por ahí No, fue el otro El boli Eso sí, yo estoy atento Sí, pero ya lo puso en su puesto ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le puso un ejemplo Para darle un vejigazo Cuando él vuelva a pasar Él se calmó ya Le puso un apodo En el video que subieron Entre todos ustedes Yo la vi que ella estaba hablando Mi amor, pero mi vida Pero mi amor, tú eres blanca Respeta el color por lo menos Es caperucita al amor Toma ese Y llévate en esa nama Dios mío Y así ya tiene intercambio Es que tiene La pobre tiene que tener hambre Pero muchacha, el cemento Ella es muy activa con el novio Eso da hambre Toma ¿No te gusta la leche? No, no, no No intolerante a la lactosa No, no, no Ahora Este es papá de la quiste Sí, sí Papá de la quiste Sí Mi amor, pero termina de preparar el jugo Termina el plato Termina el plato Estoy en eso, estoy en eso Ok Entonces ¿Qué sigue? Leondi Sabemos entonces que tú tienes un espectáculo El día 23 con Manuel Que no me han dejado de filo Pero tú En escenario 360 En escenario 360 Las boletas están a la venta en un hepatico Ah, pero usted tiene toda la información No, no, no Wow Que hago la tarea Wow Que averigo, investigo Pero qué interés que usted tiene Antes que se vaya a acabar la vaina Tiene que decir información El jugo, mi amor Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Es un jugo Sí, es un jugo que vamos a hacer ¿Qué van a hacer? Ah, pero a mí me dijeron que era Preparar un guión Leondi ¿Qué van a hacer ustedes tres juntos? ¿Por qué lo que usted está haciendo? No, no ¿Qué sería ahí? Una pregunta que le estoy haciendo a la invitada Por esa cercanea Y no la puedo preguntar Usted no tiene novia Acuérdese Lo que digo mamá Pero tengo Estoy conociendo una persona ¿Ustedes son hermanos? De crianza De crianza De crianza De crianza Vamos a estar en escenario 360 En un show Que ustedes se lo van a disfrutar Manolo Ozuna Va a estar también El nagüero Y va a estar Leondi Osoria Junto a su personaje Ñeñeco Y otros más Que van a ver en escena ¿Qué tal van los ensayos Del espectáculo de hoy? Van excelentes Incluso es increíble Las cosas que hemos planificado Para este día Que yo mismo estoy asustado Ni por WhatsApp se tiran Van a ver sorpresas Es el mejor show Ni por WhatsApp se tiran Y están los tres juntos Así es que se hace un show Y eso ya ahora Pero no Realmente tenemos un buen plan Para este día Lo único que tenemos que coordinar Es que yo voy a abrir Eso es lo único que yo abro No acuérdate que hay que abrir primero Porque los demás se roban los chistes No yo hablo Yo no soy cuenta chistes Yo no hablo ni de matrimonio De lo que habla el nagüero Y cosas Yo no hablo de los chistes Que hace Que hace el señor Manolo Yo voy a abrir Yo comienzo Y el nominado Debe cerrar Viene el soberano Viene el soberano Y dice categoría Programa De variedad De fin de semana Los nominados son Mar Roberto Aquí se habla español Aquí se habla español No está nominado No está nominado Tú eres malicioso Mira con la alegría Que tú lo dices Sí Y te ríe Mira con la alegría Lo celebra Y lo celebra Miren con la alegría Que él lo dice No, no está nominado Yo creo que fue para eso Que fue para el de Hochi Oye Tú vienes que la más decía Eso aquí Guau, guau Con qué alegría No está nominado No, yo lo dije Oye Porque tú te fuiste Desde que tú te fuiste Lo sacaste No lo nominaste No, al contrario No se nominan a Divertido Porque tratas tú No, no, no Ya eso estaba a tirar La nominación Pero una pregunta Nosotros Como estamos nominados En Divertido Nos sentimos felices Pero mi amor Tú lo que tienes Una semana No te pegue Que no te toca No te pegue Que ahí todavía No te toca Pero yo voy a subir No Sigue enamorándote Como tú haces Sí, sí Y eso ¿De quién yo me enamoro? ¿Cómo que de quién? ¿De quién yo me enamoro? Menciona usted Porque yo Mira La de aquí La de aquí Que trabaja aquí Gaby de sangre ¿Cómo que él le quitó Una hoche? Que me conoce bien ¿No tiempo que tú le quitaste Una hoche? ¿Qué tú le quitaste Una hoche? ¿Qué? Dice Raulito Dice Raulito Raulito dice ¿Raulito no puede hablar? Este es porque salió Del mismo golpe ¿Él no tiene el mismo golpe? ¿Quiere tirar? No ¿Y por qué? ¿Por qué no está Raulito? Yo no sé No, Ivonne no está tampoco No A Ivonne la mandan a sacar ¿Quién? ¿Quién? Tú que estás dentro ya Y tú sabes Pues ya a mí me han estado Contando todo Ya yo sé Ya yo sé que Raulito Desertó Sí ¿Te hicieron el cuento de Gerard? Gerard está tirando Para ver si lo meten de nuevo Sí Yana Filpo mandó a sacar a Ivonne Y está yendo dos veces a la semana Yana va dos veces a la semana Va dos veces a la semana Ya Y está todo el mundo ahí Ñonguito Ñonguito está Me dice que el mismo golpe aumentaron ¿Aumentaron? Sí Porque al sacar dos Las dominas subió Ahora ganan malos muchachos Pero lo que yo no entiendo ¿Cómo es Que en divertido Tú ganas una mucho más dinero? El doble ¿Trabajando menos? No Lo que pasa es que todo es relativo Ok Adelante No es que Dale Albert Einstein Danos tu relatividad Dale No es que yo No es que tú ganas menos Tú acabas de decir que ganas más Yo gano más relativamente Ajá Trabajo menos Gano más Si tú lo calculas Por días de trabajo No, no, no es relatividad Usted dice que le ofrecieron más Porque tú iba a descansar Tú dijiste que tú iba a descansar Y me ofreció trabajar El mazo que te ofrecieron Me hizo que te dijiste Se lo descanso Cuando yo digo que trabajo menos Es que yo nada más voy a ir dos veces Al mes Al mes ¿Y por qué? Porque lo de los negociados Yo dije no me voy a matar Todos los domingos Necesito compartir con mi familia Tengo un chiquitico Que tengo que pasar los domingos Sí Pero tú no haces nada en la semana Que no ¿Qué tú haces en la semana? Ah, porque la vaina Es que la gente ve a uno Y cree que uno no tiene Yo tengo mi empresa Oscar Rupp Yo tengo mi oficina ¿Tu empresa? Yo soy privado Mi empresa Trabajo de 12 a 2 En cambio fuera radio Junto a Rael López Ok, ok, ok ¿Para de qué es tu empresa? La empresa que tú dices que tienes Oscar Rupp Es la empresa que bajo el sello De Oscar Rupp Que estoy yo como artista Y también manejamos Creaciones de eventos Y ese tipo de cosas Ah, tú tienes una empresa De trabajar Ahí está Raulito Diciéndome que divertido No te están pagando No, pero Raulito No Él tiene la boca llena Sí, pero me hizo señas Qué participación Tiene la boca llena Qué mala voluntad Este muchacho le ha cogido Está hablando eso Raulito De verdad Díga que es proyección Eso no es proyección Díga que es proyección Yo hace mucho que no estoy Trabajando con eso Bueno Gracias Fíjense porque él no ha hecho nada Ajá, ajá El plato, el plato El plato, el plato Eh, plato El plato ¿Qué tú crees? Liondi Liondi Pregunta Ven acá, ven acá Liondi Liondi Yo creo de qué Ven, ven 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 que es aquí, ven Ven acá Liondi Ven, ven Ay, mira quien está aquí El gran Ñeñeco Que así sí puedo apresarme Dale Ok Ñeñeco, ¿cómo tú te sientes Con el trato que te da Liondi? Estoy loco Porque acarezca uno Que deje de en este engano Con él Porque cuando comenzamos Están ganas lato Y esto aquí era jugar Ahora está gordo Ok Una pregunta El antebrazo Y la mano Te ajusta más Estoy sugiriendo Ok Una pregunta Ñeñeco Usted en resumen Podría hablarme un poco Del historial de Manolo Osuna Manolo Osuna Recuerdo cuando Comenzamos Espontáneo, ¿eh? No te condiciones Oye Sin condicionarte Habla porque Aquí se dice Todo Ok Espontáneo Dos cero de él Oíste Mira Dime una cosa Dime la verdad Te digo Dime tú ¿Qué es la conciencia? Liondi de verdad Está en los caminos Dime Tú que estás con él Para arriba y para abajo Tú que conoces a Liondi Por dentro Tú que has visto Dime la verdad De la vida de Liondi Dale De los caminos de verdad No puedes hablar de la hora ¿Eh? Está riendo No puedes hablar ¿No? Dime Está Liondi realmente En los caminos Te voy a decir la verdad Dale, dale A él actualmente Le dicen el tubi El tubi ¿Por qué? Porque está Dique recogido Oh Pero estoy consciente De que hay días Que se ha quitado Caldequincho Y el tubi Se le suelta Se le suelta ¿Cuánta tía Él te ha presentado Por la calle? ¿Cuánta tía? ¿Qué te dice? ¿Tía? Sí, ese tía No Él aprovecha Como las mujeres Como yo estoy Yo gusto Yo soy un muñeco Que gusta No, es verdad Es verdad Él aprovecha Que la mujer Dice que es lindo Mi niñequita Y le dice Quiere que se lo presente Este Este Ven acá Y ahí me llega a los lugares Liondi te explicó Por qué en el encuentro En el encuentro De los influencers Con el presidente Él no fue Y a él lo invitaron Él te dijo Que él dijo Yo para allá no voy ¿Por qué? ¿Encuentro de qué? Él te dijo Con los influencers Los influencers Se reunieron Un grupo de comediantes A mí no me invitaron Se reunieron A mí no me invitaron A mí no me invitaron No, no A mí no me invitaron Tú y el doctor No quisieron ir Atención, Víctor Tú eres de mí Yo no soy de ninguno De Leonel Fernández Tú eres Pero yo entiendo Yo, yo, yo Responsablemente Yo, yo Yo no hubiera ido ¿Por qué? Porque no me hubiera No me iba a sentir cómodo Yo no puedo ser hipócrita De estar diciendo O sea, tú no hubieras Interesante, espérate, papi O sea, tú no hubieses ido A reunirte con el presidente ¡Toco, cállate! Porque tú entiendes Que el presidente No está haciendo nada ¡Cállate con él! Que tú debes apoyar Yo entiendo Que lo que sea Que quieran proponerle a uno Que soy yo Le manden un correíto Una cosita Pero una pregunta Yo no voy a ir a prestar Mi imagen para nada Que yo no sepa Para qué es Con qué fines Habla con el presidente ¡Qué bueno hablen ustedes! ¿Hablaron? Sí ¿Qué bueno hablen? ¿La pasaron bien? Tú entiendes que lo que fueron Hablar con el presidente Lo que fue un grupo De lambones No, no, no Yo además De lambonazos Además Ahí estaba Manolo Osuna Ese otro lambón Ese otro lambonazo Ese lambonazo De lamb... ¡Lambón! 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 Es Nagüero ¿Eh? Porque el Nagüero nunca ha simpatizado por el presidente ¿Sabes? Mira coño ¿Quién nunca ha simpatizado? No, no, no Pero lo dijiste clarito Pero tú estabas El Nagüero estaba con Abinader Él se la vio en fotocomía Él estaba en una actividad trabajando Ajá Me dijo él ¿Pero es que tú lo defiendes? Que me dijo él Ok, entonces tú Ah, venga Él no quería ir Porque ahí está Galofoque Ey, ey, ey O sea Galofoque y Leondi son enemigos Ay Pero a propósito Sí, está bien Ññeco Mira Es que bueno que usted está aquí Para explicarle Estamos en un grupo Que se llama el Team All Star Ok Y ambos estaban fuera Espérate Sí, sí Metieron a Leondi Ayer Ajá Y luego metieron a Leondi Y automáticamente Leondi se salió del grupo ¿A qué se debe eso Leondi Osuna? Ven acá Tu enemistad con Leondi Vino No, no Después de lo de Benja ¿Verdad? No ¿Qué opinión tú tienes De lo que dijo Alofoque de ti Sobre Benja? Te voy a decir algo Ven pasa, dale Que tú estás acostumbrado A ser en televisión ya Siempre se mete Lo voy a poner aquí Para estar más cerca Lo que pasa es ¿Qué pasó? Que yo no tengo problema con nadie El que tenga problema conmigo Son sus problemas ¿Y por qué te saliste del grupo entonces? Exactamente Porque no entiendo Yo entendí que lo que hizo Santiago Matías En su momento Fue algo realmente un poco Un poco bajo Y no fue Él tiene mi número Él podía llamarme Me preguntar Ven acá Había un cortecito De algo que editaron Lo subieron a las redes ¿Qué pasó? Para yo saber Qué hablo Pero entonces Le hablan tan abiertamente Déjame expresarme Déjame expresarme Déjalo Déjalo que hable Que el casino habla ¡Habla, habla, habla! ¡Habla, coño! Habla ¡Habla! ¡Recrásate! Déjala Que el público sepa Lo que sepa ¡Que la gente sepa Lo que tú sientes! Que tú eres bastante falsante Que el público sepa Lo que piensa En tu corazón No, pero Eres que es un invitado Espérate Ay, es que aquerosa Yo estoy ahí emotivándolo Es que aquerosa Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿A que te digo linda? ¿Eh? No, linda Usted linda ahora Bueno, pues entonces dime Termina de decir Dejado de otra manera Y yo no tengo enemistad Con nadie Como dije ahorita Pero si yo veo Que ya tú Una vez Sin medirte Sin siquiera preguntarme Trata de atentar Contra mi dignidad Contra mi carrera Contra mi moral Entonces yo simplemente No soy enemigo tuyo Donde ya te saludo Pero con respeto Pero no estás En el mismo grupo De WhatsApp No, no No puedo O sea que tú No lo has perdonado No, no Yo lo perdoné El que me bloqueó De tolerado fue él ¿Él? E incluso quiero aprovechar Y felicitar a Santiago Matías Porque ha sido Se ha convertido Poco a poco En un líder En la juventud Y le quiero instar A que aproveche Ese liderazgo que tiene Para ayudar a los jóvenes A ir por un mejor camino Pero júntate con él Y vayan juntos Es que no puedo ¿Por qué? Porque yo entiendo Que uno No puede ¿Por qué tú crees Que a mí me llamaron Cuando pasó el asunto De la entrevista Me llamaron de todos los lados Y yo no accedí A ninguna entrevista Porque uno no puede hablar Con la cabeza caliente Pero ya tú estás frío Ya sí Me estoy enfriando Ya Yo estoy tibio Ya tú perdonaste a Daniel Salgo A todo el mundo A todo ¿Por qué yo tengo que pedir una dañita? Digo porque no te llamaron Con los del lío Pero que sí me llamaron ¿Quién dijo que no? No, tú dices que te llamaron ¿Por qué tú pasas Después de hoy? Sí Ahí estás tú agitando Agitador ¿Te oí? ¿Te oí agitador? ¿Cuándo veces Que usted mete el mismo tiempo? Yo te oí clarito Dije agitador ¿Eh? ¿Por qué te llamó Después de hoy? ¡Eh! 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 ¡Ay! Dije que te apoyaba ¡Hala conmigo! ¡Hala conmigo! ¿A qué se debe Que ya Daniel Salgo No tenga el bingo? Esos son sus negocios Pero ustedes se reúnen Todito ahí se hablan No, no, no Yo no sé nada Yo no sé nada ¿Por qué no está al aire Chedi y Manolo? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Por qué no está al aire El programa de Chedi y Manolo? Lo partieron Lo azararon Lo partieron ¿Por qué Manolo y Chedi Son enemigos? ¡Son enemigos! ¡Ay! 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 ¡Se lloré! ¿Por qué? ¿Quién sabe a la gente Son enemigos? ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué Que son enemigos? ¿Qué fue lo que le trajo? ¡Hagla! 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 ¡No! ¡Hagla! Mira, muchaco, el diablo Espérate 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 ¡Ay! ¿Quién es toque? ¡Ay! 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 ¡Le doy una cata! ¿En qué está Jenny Blanco? ¡Ay! ¡Tú maldito! ¿En qué está Jenny Blanco? ¿Eh? Jenny Blanco, ¿en qué está? Jenny Blanco, está muy bien Está en Miami Hablamos siempre ¿Siempre te gustó ella? Nos llamamos No, no Es tu ex No, me caía bien Porque era una buena amiga Una buena amiga Yo soy muy panadeán Te voy a decir tres nombres de la mujer a la que tú le tiras Y tú me vas a decir Con cuál tú has logrado algo Es que yo no vine aquí a hablar de mujeres ¿Eh? ¿Y de cosas que yo logrado? ¿Y tú me vas a decir? ¿Eh? ¿Ya te lo hagas? Que no aprovechar y decirle que también voy a estar en el 28 En Chao Teatro Espérate 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 Que tienes que estar en el 23 Espérate Voy a estar en Chao 23 Habla Habla el 23 El otro Después subimos el otro 23 La pregunta La pregunta Claro Lo vas a dar a tu El otro El otro El otro Gracias Leondi Por estar con nosotros ¿Planes que tienes? Gracias Para el futuro El presente O algo más Bien, no Estamos trabajando fuertemente En algunos proyectos Pronto viene por YouTube Por la plataforma de YouTube Oye, vengo con un programa Que voy a lanzar semanal Para que la gente lo disfrute ¿Un programa semanal? ¿Pero por YouTube? No, por YouTube Por YouTube Para que la gente entre Y lo vea Si lo quiere ver ¿Por qué tú no haces un programa De humor cristiano? ¿Por qué? Hay, no hay un programa De humor cristiano Pero estamos en una página Que estamos dando forma Para hacer ese tipo de proyectos Entre mi esposo y yo Tenemos la página Que se llama Enfocados a L Que es una página Donde nosotros ponemos mensajes Para que los matrimonios La gente que quiera seguir La pueda leer ahí Y absorber cosas buenas Viene un poquito con El diezmo Lo estás dando Íntegro Y doy un chismán Das más que el diezmo Después de que Si tú te ganas un millón Tú das Cien mil tablas Después de que yo entendí Tú sí lo das Después de que yo entendí Y le creí a Dios Y no creí en Dios Y entonces realmente No lo creí yo a Dios Entonces empecé a darme cuenta De que cuando uno hace eso De esa manera El Señor te lo da ¡Aplausos! ¡Qué bueno! Gracias Queremos agradecer A Lyondi Por el rico plato Que nos preparó Quineos con azúcar Quineos con azúcar Qué plato más exquisito Y elaborado No tenía No tenía más Quineos con azúcar Que me están pidiendo Que a Lyondi Que vuelva a la televisión Que pida el horario Del bingo Que va después De aquí Solo Español ¿Te gusta? ¿Te gusta ese horario? Qué bueno Tú le tirabas a Jorni ¿No? ¿Cómo que? Varia vez No, no, no Bueno Gracias El 27 Anuncia El 23 Son tantos picantes Atención El 23 Vamos a estar gozando En escenario 360 León de Osoria El Naguero Ganó los 1 3 para reír Yo no voy Porque dijeron que son 3 Entonces yo no estoy ahí Esa es la gaina Es en el 360 Un evento de Rancés Peralta Y lo que te digo Y bueno Esta es la venta ¿Dónde? 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 Un huepa Un huepa tigre Un huepa tigre Díganme ustedes Que yo estoy en la caga Gracias Seguimos Con Vale por 3 Hasta aquí La Cocinita La Cocinita Vale por 3 Van de la Cocinita ¡Vamos en la caga! ¡Vamos en la caga! ¡Vamos en la caga! ¡Vamos en la caga! ¡Vamos en la caga!